El gobierno ignoró mascarillas el doble de baratas que las de Coldo. El gobierno cerró la compra de 8 millones de mascarillas a la trama del caso Coldo a 2,50 euros la unidad cuando ya tenía una oferta de otra empresa para adquirir la misma cantidad pero ojo por 1,35. Los correos electrónicos que el Ministerio de Transportes ha recopilado para su auditoría y a los que ha tenido acceso el confidencial que es el medio en el que me estoy basando en este momento muestran las advertencias que realizó un alto cargo ante esta diferencia de precios. Os podéis agarrar, estoy leyendo literal, os podéis agarrar al asiento. Acaba de entrar esto. Escribió el 23 de marzo de 2020 el entonces Secretario General de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares a otros miembros de su departamento tras recibir la oferta más barata. Es vomitivo, señoras y señores. Les pido que hagan una regresión en el tiempo, que recuerden dónde estábamos aquel 23 de marzo de 2020. Es vomitivo. Es tristísimo que mientras, en fin, yo creo que la audiencia lo sabe, soy médico de familia y me dedico desde hace muchísimos años a cuidar de mis pacientes y en ese momento jugándome todo el equipo, no solamente yo, lógicamente. Todos los médicos, todas las enfermeras, todos los celadores, los conductores de ambulancias, la UME, en fin, muchísima gente jugándose el tipo. Esta gente, su único objetivo era llevárselo muerto. Por eso una oferta más barata no interesaba, porque a menor volumen de contratación, menos mordida. Y entonces ahí, yo entiendo que, para no ser maniqueo y centrar, yo entiendo que en ese momento hay mucha confusión. Hay una demanda social de mascarillas, cuando dijeron que no eran necesarias, después eran imprescindibles, las de Madrid, como eran de las caras, las FPP2 no valían. Entonces, bueno, todo este tipo de sandeces... Eran insolidarias. Eran insolidarias, porque claro, oiga, pero usted es que no tengo otra. O sea, me quiere usted dejar en paz, que es la que tengo, y reutilizada mejor que ninguna. O que un, en fin, o que un pañuelo en la boca. Bueno, mientras España estaba en estas, nuestros cadáveres se acumulaban en el Palacio de Hielo, donde las funerarias no daban abasto para incinerar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Esta gente lo único que quería era llevarse nuestro dinero, porque el dinero público no existe. El dinero público es dinero privado afanado por el Estado. Amigotes, gente con estafas penadas, gente que no tenía una empresa, tenía un chiringuito de venta de no sé qué, pero como es amigo del Salvadorilla de turno, hay un contrapunto, lo decía don Frank hace un momentito, la Constitución en el sentido se cumplió, el 149.16. Se cumplió en algunas cuestiones. Se cumplió en el sentido de que el Estado, el chularca de la Moncloa y sus ministros secuaces, se arrogó todas las competencias en materia de residencia, de gestión. Se arrogó competencias, pero no responsabilidades. Claro, eso es. No responsabilidades. Cuando se dieron cuenta de que eso era ingobernable, sin dejar, desde un punto de vista legislativo, normativo, ellos no se apean de esa posición, por eso siguen comprando material a Mansalva y siguen enriqueciéndose ellos, sus amigos y sus familias, lo que hacen es que echan a la administración siguiente, en este caso a las regiones, la responsabilidad de gestionar la asistencia a las residencias, la asistencia médica. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Lo suficiente como para hacer una red de tráfico de influencia que ha acabado con todo esto que estamos contando. El Torre, la Marisú, la Marisú que es Hacienda, el ojo que todo lo ve, si la firma Hacienda no se mueve nada y ya hablaba con Marisú. ¿Para qué? Para que liberara las cantidades que hay que pagar a los proveedores, amigos, para que después llegaran las coimas. ¡Gracias!